El candidato se tomaba fotografías con sus simpatizantes cuando se escucharon al menos cinco disparos en un centro comercial en Guayaquil. Su equipo de seguridad lo cubrió con un escudo. Minutos después, Otto Sonnenholzner, candidato presidencial en Ecuador del partido Actuemos, habló vía telefónica en exclusiva con Noticias Telemundo. Yo estoy muy bien, mi familia está muy bien. Estamos todos bien, gracias a él. El hecho no fue un atentado en su contra, fue un robo. Pero el candidato nos dijo que sabe que el miedo que sufrieron él y su familia lo sufren muchos en Ecuador. Ecuador está todo en Ecuador, por eso nos hemos metido en esto. Yo soy, desgraciadamente, en esta situación, uno de los tantos ecuatorianos que ha tenido que pasar un momento así con su familia. Y eso es justamente lo que queremos que le diera. Unas horas antes, el alejante de la libertad, Francisco Tamariz, sufre un atentado. Y en cuestión de segundos, comenzaron a atribillar el vehículo donde íbamos junto a mi esposa. Más de 100 mil policías y militares. En las elecciones, el gran electoral ya es un búnker. Este periodista ecuatoriano dice que estalló la violencia cuando el expresidente Rafael Correa dejó operar libremente a grupos de crimen organizado. En el Ecuador se ve que hay un ambiente de pesimismo, de desasosiego, de temor que va creciendo. No puedo verte triste porque me mata.